Hola, mi nombre es Pedro Neira y soy CEO y fundador de Mi Media Manzana. Mi Media Manzana es la primera plataforma de dating online creada para formar parejas de largo plazo en América Latina. Actualmente estamos en cuatro países, Perú, Colombia, Chile y México y contamos con más de 100.000 usuarios activos al mes y más de medio millón de descargas en Google Play. Los principales retos de Mi Media Manzana a día de hoy son básicamente dos. El primero es lograr monetizar la base de usuarios activos que hemos logrado generar a lo largo de los años. A día de hoy la plataforma es bastante abierta y con un modelo freemium hay pocas razones por las cuales pagar y la idea es construir estos beneficios premium durante este año para lograr monetizar esos 100.000 usuarios activos que hemos logrado generar. Y el segundo reto es posicionarnos mucho mejor en mercados tan grandes y difíciles como el de México, en donde a día de hoy somos número tres, pero esperamos lograr ser número uno en los próximos 12 a 18 meses. Yo soy un emprendedor, lo que se conoce como un emprendedor serial. Este es mi cuarto emprendimiento, mi cuarta startup. Desde los 27 años yo me dedico a realizar emprendimientos digitales. Hice una primera startup en España luego de terminar mi maestría. La manejé durante tres años, luego decido venirme al Perú para formar otra startup que pretendía ser una especie de Alibaba para América Latina. Este emprendimiento no funcionó. A los seis meses abandonamos este emprendimiento. Pero con el mismo equipo de desarrollo y los mismos socios decidimos emprender nuevamente. Y ese tercer emprendimiento acabó siendo AdondeVivir.com, que fue un emprendimiento en donde tuve la oportunidad de ver todo el ciclo que vive un emprendimiento. Desde tener un PowerPoint, levantar capital semilla, formar un equipo, hacerlo crecer, competir contra jugadores mucho más grandes que tú, levantar capital de un fondo de Venture Capital y luego vender la empresa. A día de AdondeVivir es una empresa bastante rentable, líder en su mercado. Y cuando AdondeVivir ya estaba, bueno, cuando decidimos vender AdondeVivir, yo decido, bueno, me quedo un tiempo más trabajando con el fondo que adquirió AdondeVivir. Y luego decido abandonar AdondeVivir para crear mi media manzana, que es mi cuarto emprendimiento. Y básicamente identificamos que había una enorme oportunidad de mercado en la industria de dating online en América Latina, porque en Estados Unidos el dating online ya tiene casi 20 años, en Europa 15, en China también. Son industrias bastante maduras, pero sin embargo en América Latina todavía no había llegado esta industria a países como México, Colombia, Ecuador, Argentina o Perú. Y es ahí donde vivimos una oportunidad de mercado para crear una solución localizada para nuestra región y que pudiese con el paso del tiempo convertirse en líder de mercado. Bueno, es importante cuando uno crea una startup, tú estás tratando de ver a futuro 3, 4, 5 años. Entonces es usual que cuando tú inicies un proyecto, el mercado no esté listo para ello. Cuando nosotros empezamos AdondeVivir, absolutamente nadie utilizaba ningún portal inmobiliario para poner ningún inmueble en línea. Hoy día parecerá obvio que no vas a vender tu casa si no la publicas en algún portal inmobiliario, pero cuando nosotros lo iniciamos no era así de obvio. Estábamos 2 o 3 años antes que el mercado. Entonces con el dating online esperamos que suceda lo mismo. Hemos entrado cuando todavía la gente y la cultura no está lista, entre comillas, o no utiliza este tipo de servicios. ¿Para qué? Para ser los primeros. Y cuando esta tendencia empieza a llegar, capitalicemos esa crecida del mercado. Pero uno tiene que estar tratando de predecir qué es lo que va a pasar de acá a 2 o 3 años con el comportamiento del mercado para que cuando ese cambio se dé uno ya tenga la tecnología lista en el momento adecuado. Uno no puede estar trabajando una startup sobre la base de lo que está pasando hoy en día porque desarrollar esa tecnología te va a tomar 2, 3, 4 años hasta que esté lista y esté madura. Entonces tienes que pensar un poco a futuro en cómo se va a comportar tu mercado. Bueno, el tercer emprendimiento que tuve que fue la primera y única quiebra que hemos tenido a la fecha básicamente lo abandonamos y el momento en el que creo que uno debe abandonar un emprendimiento es cuando ya uno no cree que va a funcionar. No porque te hayan salido mal 18 cosas o hayas iterado 20 veces y te sigan las cosas sin salir deberías abandonar. Para mí la única razón de abandonar un emprendimiento es cuando ya el emprendedor ya se convence de que ese emprendimiento no tiene futuro por cualquiera que sea la razón. Pero en ese momento ya uno tiene que abandonar. Mientras el emprendedor siga convencido de que lo que está haciendo tiene futuro y hay que seguir intentándolo, bueno, hay que seguir haciendo. No hay que dejar de intentarlo. Bueno, a día de hoy Mi Media Manzana ya es la empresa líder en varios de los países donde estamos operando. Líder en cuanto a descargas, en Google Play, líder en tráfico. Pero lo que esperamos de Mi Media Manzana es que seamos líderes en el resto de América Latina. Líderes en mercados en donde todavía no tenemos presencia como Argentina o mercados grandes como Brasil. Y también líderes no solamente en tráfico y en descarga, sino en otras métricas como facturación. Y sobre todo en nuestra misión principal que es formar parejas. Definitivamente queremos ser los... nos dedicamos a eso. Nuestra misión es convertir personas solteras en parejas felices. Y definitivamente queremos ser los líderes en esa misión en América Latina. Tres consejos para cualquiera que empiece a emprender. El primero es un consejo bien práctico que es que creen su mínimo producto viable o su MVP lo más rápido posible. No traten de... uno tiene la tendencia a tratar de sacar un producto súper perfeccionado y demorarse mucho en sacar una versión que uno cree que es perfecta. Pero ese no es un buen camino. Traten de sacar el mínimo producto viable lo más rápido posible para validar o no validar las hipótesis principales que tengan sobre su negocio. El segundo consejo tiene que ver con el levantamiento de capital. Traten de levantar capital. Generalmente van a necesitar cash para su emprendimiento porque inicialmente no tienen un modelo de negocio. Y levantar capital no significa postular a incubadoras o a concursos de negocios, sino significa acercarse a inversionistas privados que confíen en su empresa. Alguien que invierte en su empresa es también una validación de que su idea tiene algún futuro. Entonces, hagan ese esfuerzo. Y el tercer consejo va del lado del equipo cofundador. El equipo cofundador es el ADN de la empresa y es muy importante. Entonces, busquen encontrar cofundadores que tengan dos características. La primera es que tengan habilidades complementarias a las que tienen ustedes. Si uno es administrador, no busquen tres cofundadores que sean administradores porque no les van a agregar mucho valor. Busquen gente que tenga uno de marketing, uno de tecnología, uno de ventas, gente que tenga habilidades complementarias. Y el segundo factor es que tienen que estar tan enamorados de la idea o del emprendimiento como ustedes. Si alguien quiere entrar a medio tiempo o no va a dejar su trabajo, ese no es una buena señal para un cofundador. El cofundador tiene que tener el mismo nivel de entusiasmo para convertirse en tu socio que tú mismo. Y esos serían los tres consejos que les podría dar.